La tragedia, trágico suceso a nivel internacional, conmociona indudablemente al mundo. Personas que terminaron con su existencia. Y es que, amigos oyentes, en los últimos días, el submarino Titán ha sido objeto de atención debido a su desaparición y la falta de noticias esperanzadoras. Además, lamentablemente, ayer se confirmó que el submarino ya prácticamente se había quedado sin oxígeno, lo que sugería un trágico desenlace para este hecho en particular. Hay que destacar que el submarino utilizado por una aventura turística hacia los restos del Titanic perdió comunicación y ya había transcurrido demasiado tiempo sin señales de vida. Ahora, analicemos un poco los hechos y las declaraciones oficiales, indudablemente, para poder comprender de manera especial lo que constituye esta tragedia. Hay que entender que, a pesar de las innovaciones tecnológicas, el Titán era un submarino pequeño y peligroso, diseñado para una atracción de carácter turística y extremadamente costosa. Los cinco tripulantes habían cancelado 250 mil dólares cada uno con la finalidad de poder estar alrededor de 40 minutos mirando lo que constituía, indudablemente, pues, el área donde descendieron el Titanic que naufragó hace muchos años atrás. Lo cierto es que de aquello solamente quedan las imágenes. Este es el submarino de la empresa Ocean Gate Expeditions, que lastimosamente naufragó en el mar, y este es el sitio desde donde partieron en su momento. Se estima que los tripulantes, mis queridos amigos, tenían aproximadamente cuatro días de oxígeno antes de que se agotara por completo. Pero, lastimosamente, el tiempo fue terminándose y el oxígeno también, y con ello el desenlace fatídico. La idea de ellos, sumergirse y llegar precisamente hasta el lecho del mar y poder apreciar de cerca, a través de esa pequeña ventanilla, y poder filmar y poder tener fotografías. Este submarino titano de Ocean Gate Expedition, tenía una capacidad de cinco personas, una longitud de siete metros, podía sumergirse aparentemente a cuatro mil metros. Aunque hoy en horas de la mañana dijimos que podrían plantearse demandas a nivel internacional, precisamente porque se presume que esa escotilla habría estado presuntamente disponible o dispuesta para poder sumergirse no más allá de mil seiscientos metros. Entonces, queda la duda, ¿no? De qué fue lo que pasó. Este submarino podría alcanzar una velocidad de tres nudos por hora, y como les dijimos, tenía una capacidad de noventa y seis horas de oxígeno aproximadamente, y el costo tal cual se lo dio a conocer, bordeaba los doscientos cincuenta mil dólares. ¿Quiénes eran los pasajeros? James Harding, presidente de la firma de aviones privados Action Aviation, quien había trabajado en compañías de turismo de lujo antártico. También, Paul Henry Nargelot, excomandante marino, quien lleva treinta y cinco años estudiando al Titanic, y había participado en varias expediciones submarinas. Otro de los pasajeros era Shazada Dagut, vicepresidente de Engro. Engro, para conocimiento de ustedes, es el mayor conglomerado cotizado en Pakistán. Y además de él, también, indudablemente, lo acompañaba su hijo. Y finalmente, había un pasajero adicional, que era el que acompañaba también esta misión, porque en total, prácticamente eran cinco los pasajeros que decidieron acompañar, indudablemente, esta aeronave. El quinto pasajero, precisamente, era Stuck Rush, CEO y fundador de Ocean Gay, y quien supervisa las estrategias para el desarrollo de sumergibles de carácter tripulado. Hoy, ya prácticamente, mis queridos amigos, no están. ¿Y por qué no están? Porque de acuerdo a las especificaciones, después de descender a una profundidad de tres mil ochocientos metros, el submarino perdió por completo, indudablemente, la comunicación. Se estima, como dijimos, que los tripulantes tenían aproximadamente cuatro días de oxígeno antes de que se agotara por completo. Y a pesar de las preocupaciones iniciales, se inició una búsqueda de rescate en un intento por encontrar al submarino y, precisamente, a sus tripulantes con vida. Lo cierto es que incluso la Armada intentó brindar apoyo en ese sentido y, prácticamente, se tenía para ello la colaboración de la Armada francesa que puso incluso al robot Víctor con la finalidad de poderlo encontrar. Pero, lastimosamente, pese al proceso de seguimiento que se dio a este hecho en particular, realmente, todo fue catastrófico y la famosa visita al famoso Titanic terminó, indudablemente, en una desgracia. Ahora, mis queridos amigos, ya en la parte final de este resumen, quiero contarles también que hubo factores de riesgo y advertencias previas. El submarino Titán era único en su capacidad para descender, como se ha dicho, a grandes profundidades. Se conocía de alternativas en caso de problemas y expertos habían advertido sobre la calidad de algunos componentes del submarino. El clima adverso y los riesgos inherentes de explorar el fondo del mar complicaron aún más la situación. Y confirmaron, ya al final, la muerte de los tripulantes e incluso el hallazgo de varios restos. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que se encontraron restos del submarino en la zona donde se encuentra el famoso Titanic. Aunque se había evaluado los restos encontrados, se confirmó ya la muerte de los cinco tripulantes debido a una explosión catastrófica. Es decir, indudablemente, un trágico final es lo que acompañó, precisamente, a esta aventura, entre comillas. En conclusión, bien podemos decirles, el submarino Titán ha protagonizado un trágico episodio con la confirmación de la muerte de los tripulantes debido a una implosión catastrófica. Este evento destaca, indudablemente, los riesgos y límites de la exploración en las profundidades marinas y nos recuerda la fragilidad del ser humano frente a los desafíos del océano. Conocemos más del espacio que las inmensidades de nuestros mares y océanos. Nuestros pensamientos en esta jornada especial están, indudablemente, con los familiares y seres queridos de los fallecidos en este trágico incidente. Y que este tema nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la seguridad y la precaución de todas las aventuras, especialmente si es en el mar. Trágico suceso termina con la muerte tras implosión de cinco ocupantes.